Eeeh, ¿y qué? ¿Pasa este hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a PES 2018, bienvenidos a la Liga Master Y hoy vamos a comenzar con el Madrid, como ya dije Aunque bueno, primero vamos a comenzar con el MD White, ¿vale? Porque aún no he tenido tiempo de poner los Option Files Y bueno, a ver, el tema de los servidores Os cuento, ¿no? Un poco del anterior vídeo El tema de los servidores parece que no lo abran hasta mañana Aunque yo ya he visto vídeos de Valopening de MyClub No sé, habrán tenido un acceso anticipado o algo, supongo Y el tema del código está en proceso, ¿vale? Está en proceso He entrado en la página de Sony, he estado buscando los errores No sé, parece que es un... no sé cuál es exactamente el error Pero me he puesto ya en contacto con ellos, ¿vale? Les he mandado un email Y para cuando suba este vídeo seguramente ya habré llamado y habré hablado con ellos No he llamado ahora porque evidentemente ya no está abierto No está abierto el servicio de atención al cliente Así que ya mañana, cuando veáis este vídeo, supongo que ya estará todo solucionado O más vale, más vale que así sea En fin, es que me jode mucho, tío Me jode mucho En el vídeo de ayer estuve flameando mucho, tío Es que vaya diita, ¿eh? Vaya diita Vaya diita Bueno, 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 la presentación de MyClub Bueno, de MyClub quiero decir, de Liga Master, de Master League Eh... interesante, interesante esa presentación que te meten ahí al principio, ¿no? Vale, a ver Eh... ojo, ojo, ojo Ahora puedes elegir entre los modos clásico y desafío Para operaciones del club No sé si será En modo desafío afrontarás más obstáculos a la hora de dirigir tu plantilla Puedes encontrarte jugadores con los que será más difícil llegar a un acuerdo Y contratos más complicados de negociar Además de que tus jugadores pueden fichar por otros clubes Y si tienes una racha de malos resultados o problemas con el equipo Podrían llegar a despedirte A ver, sinceramente Esto se puede hacer más adelante Ahora mismo no... no lo veo Ahora mismo no lo veo No quiero que empezara la Liga Master de Madrid Y que me echen a... a los 4 o 5 partidos Porque no tengamos espíritu de equipo No Ahora mismo esto no lo veo Eh... más adelante se podrá hacer una Liga Master así Sí, claro, evidentemente Podremos hacer una Liga Master así más adelante Pero ahora mismo no lo veo Ahora mismo no lo veo en nada Eh... duración del partido Duración del partido... Sí, 10 minutos puede estar bien, ¿no? 5 por parte Eh... de hecho Hostia, ¿se puede poner duración del partido 5 minutos? Vamos a ponerla a 6 minutos Porque como vamos a ir en modo entrenador Cuanto menos tiempo sea mejor Eh... vamos a ponerla a 6 Que por lo menos sean 3 minutos cada parte Que tampoco sea... Tan corto Eh... moneda de euros Jugadores clásicos Eh... Esto es un poco... un poco falso, ¿no? Meter aquí a leyendas por la cara Ligas adicionales Ligas adicionales y lo vamos a poner Y para un durante mercado de fichajes Eh... si hay novedades Si hay novedades Vale, pues eh... bien Bien Y ahora vamos a coger nuestra nacionalidad Que evidentemente es la española Por si alguien no lo sabe A lo mejor alguien no lo sabía Pero si, soy español Vivo al lado de Gibraltar Podría ponerme Gibraltar Pero no, no, no No soy de Gibraltar, hostia Número de director técnico Esto es algo que va a cambiar este año Siempre me solía poner By Dark Spectre Pero, eh... Ya en los últimos modos carrera Que estuve haciendo Me estuve poniendo mi nombre Porque es que realmente Manager soy yo, hostia Soy José Ángel Cano Yo no soy By Dark Spectre Y queda mejor en las noticias Que pongan José Ángel Cano A que ponga By Dark Spectre, ¿no? Así que nada José Ángel Cano y aspecto Pues... Tampoco lo vamos a cambiar mucho Este que tenía ahora mismo, ¿no? No tengo... No tengo mucho interés En cambiar el aspecto del entrenador Porque en total No es algo que importe demasiado Y así como está Pues no está mal ¿Y ahora qué? Jugadores reales de cada equipo Jugadores de la Liga Master Ojo, ojo a esto, eh Esto para Reto Spectre Podría ser interesante, eh Jugadores de la Liga Master Vamos a coger evidentemente Jugadores reales de cada equipo Y... Bueno, ya he dicho que Que el equipo iba a ser en Madrid Así que tampoco... Tampoco vamos a tener aquí Mucho misterio El Atlético de Madrid Es un equipo que tiene Partner con los dos equipos Con los dos juegos Quiero decir Con Konami y con EA De hecho creo que es uno De los pocos equipos Que está licenciado Los dos Y... Bueno A ver Uno de los pocos equipos Que tienen partner Licenciados evidentemente Todos los de aquí Del PES Están licenciados Ya en FIFA Así que Es una tontería Lo que acabo de decir Y ya está Y ya está Y me callo Porque sin más Nos vamos a ir con el MD White Eh... ¿Qué me está pasando aquí? Pepe Danilo Rubén Yáñez Coentrao Tejero Uy, uy, uy Esto no... Esto no me lo esperaba yo Igual Igual hay que actualizar el juego Igual Tengo que esperar a mañana Para actualizar el juego Y poder tener las plantillas En condiciones Igual Igual Eh... Vamos a empezar así De momento ¿Vale? Seguramente Seguramente Para el segundo episodio Tendremos Las plantillas actualizadas Pero vale Este primero Venga Nos vamos a quedar así Podría esperar a mañana Y grabar Pero es que tengo muchas ganas De jugar Liga Master Tío Y no puedo jugar online Así que no me queda otra opción Podría ponerme a jugar partidos E ir practicando Pero no, no Quiero que el primer vídeo De MyClub Sea con mi primer partido De 2018 Ojo a la presentación Nos presentan Rueda de prensa Ojo Ojo, ojo Mirad los periodistas Bueno, bueno, bueno Como estamos, eh Ojo, ojo, ojo Los pelados se punta, tío El problema es que se ve el escudo Del MD White Y no el del Madrid, tío Espero que Espero no tardar Mucho en En licenciar los equipos Vale, estoy esperando Que salga alguna opción File para ponerlo Vale, parece que aquí No hay nada más Simplemente Se ve aquí en rueda de prensa Y ya está Vale, pero está bien, tío Son detalles buenos Son detalles buenos A ver Déjame ser el primero En felicitarte Por tomar el mando Del MD White Del Real Madrid Soy el secretario del club Estoy deseando empezar A trabajar contigo El personal del club Se asegurará de que tengas Toda la información necesaria Para gestionar el club Estamos en pleno mercado De fichajes Lo que significa Que dispones un mes Para tener listo Tu equipo De cara a la próxima temporada Muy bien Ahí tenemos ya El calendario principal De agosto Con la Supercopa de España La Supercopa de Europa El inicio de Liga El anuncio De mejor jugador De la UEFA en Europa Que supongo Que se lo llevará Cristiano Y más Vas a estar muy a gusto En el Real Madrid Tengo el presentimiento De que vas a conseguir Grandes logros aquí Debemos aspirar A levantar algún trofeo Todos los años Me da igual Que sea de Liga Copa O UEFA Champions League Buena suerte Ese es el propietario ¿Quién es el propietario De Madrid? Supongo que el propietario Aquí equivale al presidente ¿No? A Florentino Entiendo que sí A ver El mercado de fichajes Está abierto Ya está recibiendo ofertas De otros clubes A las que debes responder Lo antes posible Responde las ofertas Seleccionando dirección Del equipo de negociaciones En el menú Una vez que hayas respondido A la oferta Selecciona la opción Avanzar en el tiempo Ojo Tenemos cambio En la interfaz Tenemos cambio Aquí en el menú En la interfaz Antes era en horizontal Ahora lo han puesto en vertical Vemos que tenemos El calendario A la derecha del todo Y aquí tenemos Como las noticias Aquí en grande Y después abajo Tenemos clasificación Y el pichichi De De la liga Bueno Simplemente han Cambiado Han cambiado la ubicación De De las cosas ¿No? Antes teníamos Bueno Las noticias más o menos Estaban ahí La barra esta del menú Estaba Arriba del todo En horizontal El calendario estaba abajo Y la clasificación Y máximos goleadores A la derecha ¿No? Bueno Han cambiado esto Y hay que acostumbrarse Joder Estoy mirando arriba Porque estoy acostumbrado A mirar arriba Pero no Tengo que mirar a la izquierda Que es donde está ahora Vale Vamos a ver Dirección del equipo A ver el espíritu de equipo Que tenemos 94 Evidentemente tenemos Un espíritu de equipo Alto A la espera De cambiar Cosas A ver Tenemos formas Estusos en Madrid Tampoco vamos a cambiar mucho Contraataque se queda Creación Pase corto Zona de ataque Por bandas Sí Claro Colocación flexible Sí 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 Zona de apoyo Esto que cambia esto Vale Hay que cambiar varios ¿No? Para La zona de apoyo La zona de apoyo Está bien así Sí Yo creo que está bien así Y aquí no hay nada más que tocar Y en defensa Presión en la frontal A ver Sí Sí Presión en la frontal Zona de contención Por bandas Pues vale Pues por bandas Presión agresivo Línea defensiva ahí Yo creo que está bien El año pasado Sí que es verdad Que tuve que cambiar Bastante las tácticas Del Madrid Pero este año No No lo veo así La verdad Esto lo vamos a quitar Y esto de formación fluida Esto que es Ah vale 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 Formación fluida Al empezar el partido Que estemos así Con balón así Y sin balón así Pues sí No No porque no vamos a jugar Los partidos Así que es una tontería Vale No sé que me está diciendo Vale Me está diciendo para mover A los jugadores y tal No puedo hacer una alineación En condiciones Porque me faltan jugadores Y me sobran otros James me sobra Contrao y Danilo Me sobra Tejero Bueno Tejero Tejero ha salido cedido Al final se ha quedado En el Castilla Creo que Tejero Se ha quedado en el Castilla Pero vaya Mariano se ha ido Enzo se ha ido Hakimi sí que debería contar con él Rubén Yáñez Se ha ido No sé si pondrán a Lucas Zidane Como tercer portero O dejarán al Madrid Sin tercer portero Pero bueno Hay varios jugadores Que han salido del equipo Y eso es algo A tener en cuenta Vamos a retrasar un poco más A Casemiro Vamos a adelantar un poco A Modric y a Kroos Y el resto yo creo que está bien así Veis que ahora Ahora se ve bastante mejor Tío Ahora se ve bastante mejor Esto con fotos reales De los jugadores O de hecho creo que antes No había ni siquiera fotos No lo sé Da igual Pepe tiene 85 de media Pero con Pepe no puedo contar Tengo que contar con Nacho Y con Vallejo Que no está aquí Tenemos que hacer Una alineación titular Pero teniendo en cuenta Que algunos jugadores No pueden estar aquí Teniendo en cuenta La realidad que tenemos Y la realidad que tenemos Es que Varane Con 83 de media Va a ser titular Y que vamos a tener Que fichar un jugador Que sustituya a Varane Porque Nacho tiene 82 Y Vallejo No creo que llegue a 80 Y si llega a 80 Seguiría estando Por debajo de Varane Entonces Hay que pensar en eso Hay que pensar también Que nos falta Marcos Llorente Que va a ser el sustituto De Casemiro Tenemos que pensar Que nos falta Ceballos Que también va a ser El sustituto De Croso de Modric Tenemos también A Kovacic A Isco A Asensio Este episodio Va a ser un poco Para ver los menús Para familiarizarnos Joder me ha costado Para familiarizar Estoy para pegarme Una hostia En toda la boca Para familiarizarnos Con los menús Y con todo Lo que viene a ser El nuevo PES Y eso es lo que vamos A hacer hoy En principio Porque Es que realmente No podemos hacer otra cosa Es que ahora mismo No tenemos la posibilidad De hacer otra cosa Estoy preparando el equipo Como si Tuviésemos Los 23 En este caso Tendríamos esos 11 Aquí tendríamos Los 7 suplentes Y aquí otros 4 Que forman Los 11 suplentes A partir de ahí Que tenemos Tenemos a Mariano Tenemos a Rubén Yáñez Hakimi Álvaro Tejero Y Enzo Fernández Tenemos varios jugadores Que bueno Pueden salir cedidos Transferidos Ya veremos Porque Enzo no debería estar Tejero creo que si Rubén Yáñez no Mariano tampoco debería estar Y hay jugadores Que no deberían estar Ya sabéis que este año Vamos a tener 11 titulares 11 suplentes Borja Mayoral Y Marco Asensio Que ya lo desvelé En el último episodio Del modo carrera de Madrid Y entonces A ver Si Marco Asensio Obviamente va a formar Parte del equipo No hace falta que cuente Dentro de esos No hace falta que cuente Fuera de esos 22 Quiero decir Entonces este año Y además en el Madrid Vamos a tener también A Borja Mayoral Como suplente Porque Borja Mayoral Va a formar parte Casi seguro De esos 22 Entonces vamos a poder tener Únicamente 22 jugadores ¿No? ¿Qué más? Tenemos que pensar Tenemos que pensar en En las posibilidades reales Que tenemos Porque Danilo está afuera Y vamos a tener a Hakimi Seguramente vamos a tener Que fichar un lateral derecho Mejor El lateral izquierdo Vamos a tener a Teo Yo no sé que media va a tener Teo Y cómo va a estar Pero Puede que tengamos que fichar También un lateral izquierdo Y ceder a Teo Y a Hakimi ¿No? Tendremos que fichar Un delantero Porque Borja es Borja Pero Se queda un poco corto ¿No? Para sustituir a A Benzema Por cierto Cristiano delantero 94 Vale, perfecto Benzema De segundo punto Tiene 83 Vamos a ir mirando así un poco Mientras hablamos ¿No? Nos va a hacer falta Quizá un central Para sustituir a Vallejo Y cederlo Y cederlo Después en el centro del campo No sé si nos sobran jugadores Vamos a Vamos a imaginar Vamos a imaginar ¿Vale? Que Estamos haciendo El once suplente En este once suplente Asensio iría por aquí Lucas Vázquez iría por aquí ¿Veis que? Lucas Vázquez y Asensio Por ejemplo No tienen foto Hay jugadores que sí Y otros que no Vamos a simular Que James Es Es Ceballos Ceballos Que no me salía Hostia Y Espérate porque Estoy viendo que hay Exceso de jugadores Hay exceso de jugadores Un jugador tendría que salir Yo no sé quién va a ser Yo no sé quién va a ser Pero vamos a tener Exceso de jugadores Clarísimo Es que clarísimo Vamos a tenerlo Porque tenemos que tener en cuenta Que aquí vamos a tener a Borja Y tampoco podemos echar a Borja Porque Borja va a ser el que menos media tenga seguro Pero tampoco podemos echar a Borja Porque es el Segundo nueve del equipo Entonces tendríamos que pensar En una solución Porque O bien Ceballos sale O bien sale Kovacic O sale Marcos Llorente Uno tiene que salir A Kovacic se le podría poner aquí DMC Y listo Y aquí en el sitio de James Ceballos Aquí Isco Y ya está Y el resto se quedará así Con Borja mayoral aquí Pero Pero es un poco chungo Es un poco chungo Porque va a tener que salir un jugador O cambiar la formación Pero vaya Ya os digo yo Que a mí el 4-3-3 Que tenemos ahora mismo Es una formación que me gusta Vamos a dejar esto así Porque en total No es nada importante ahora mismo Y vamos a ver las negociaciones Porque decían ahí Que había llegado ya ofertas A ver Disponemos de dos presupuestos El presupuesto para fichajes Y el presupuesto salarial El presupuesto para fichajes Sirve para pagar Los traspasos de los jugadores Por los que se negocia Con otros clubes Puedes conseguir más fondos Puedes conseguir más fondos Traspasando jugadores A otros clubes El presupuesto salarial Sirve para pagar a tus jugadores Vigila ambos presupuestos Y negocia de una manera sensata Y equilibrada Tenemos 70 millones para fichar Bastante bien Tenemos bastante Bastante dinero para fichar Y vamos a ver La oferta por Enzo Es de Boca Juniors Interesante esto Vamos a ver también este menú Que este menú parece que es nuevo ¿No? Vale Ahí te dice Su contrato acaba el 31 de agosto de 2020 Eso está muy bien Porque tío Los anteriores PES Estaban muy mal hechos Eso de cuando acababa Contrato un jugador Vale ¿Qué más? Aquí se pueden ver Estadísticas generales Y de la temporada anterior De cada uno de los jugadores Vale La temporada anterior Esto solo empieza Contra a partir de la segunda Vale También sale La política de traspasos En la que está metida Ese jugador Detalles Detalles ¿De qué es eso? Renovación de contrato Detalles Supongo que será De un nuevo contrato Que se le ofrezca ¿No? Sí, mira Renovación de contrato Lo pone ahí Vale ¿Qué más? Comentarios Soy director deportivo Se ha recibido Una oferta de traspaso Creo que tenemos Cierto margen de maniobra Para renegociar Las condiciones De traspaso No me convencen Hay que pensar bien Que jugadores Son los que necesita El equipo ¿Dónde se puede ver Lo de Quiero buscar Lo de Vale Promesa No, no, no Quiero buscar Lo de Lo de que todavía Tiene margen De mejora ¿No? O eso ya no sale Eh ¿No sale eso ya? ¿O qué? ¿No sale eso? O O yo Estoy torpe No lo encuentro No me jodas Que no viene eso Porque eso sería Eso sería un problema Vale Maestro posicional Veis que aquí Pueden aprender A jugar En diferentes posiciones Eso es bueno Bueno No es que puedan aprenderlo Eso ya podía Eso ya ocurría Quiero decir Que te lo dice Te lo indica Maestría posicional Veis que Isco puede jugar Perfectamente De medio centro De interior De media punta O de extremo De segunda punta Tendría B Parece que hay A, B, C Pues tiene B También como medio centro Defensivo tiene B Y en el resto Y en el resto tiene C Y así con todos los jugadores Esto es interesante Esto es interesante Y habría que verlo Habría que verlo Pero lo que quiero buscar Es lo que quiero buscar Ya lo he dicho antes Y no lo encuentro Tío Por cierto Ramos tiene una prima Por victoria ¿Esto es así en la vida real? ¿O es solo aquí en el juego? Ah, Cristiano también la tiene Solo la tienen Cristiano y Ramos En fin Vamos a ver como va esto De las negociaciones Vale, a ver Podemos renovar el contrato Condiciones aceptadas Renegociarlas O rechazarlas directamente ¿No? Vamos a renegociarlas Ojo Se puede indicar La cuota de traspaso Que queremos Veis que ahora mismo Está en 722.000 Hostia Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo ¿Veis? En los comentarios El director deportivo Dice Hay margen para negociar Porque parecen abiertos A un traspaso Y abajo Lo que pone abajo Es interesante Estas condiciones No deberían ser un problema Veis que si ahora ponemos Hay una alta probabilidad De éxito Y según vayamos subiendo Te lo cambiarán ¿No? Las negociaciones Podrían ser complicadas Porque de hecho Apenas satisfacemos Apenas satisfacemos Sus condiciones ¿Veis que? ¿Veis que? Es interesante Es muy interesante Esto Lo podríamos dejar Así En un Lo podríamos dejar En un 76 ¿No? Que es una probabilidad alta También podríamos intentar Poner algún jugador Por aquí Algún jugador que tenga interés En venir a Madrid No sé si hay alguno La verdad Alex Werner Me suena bastante ¿Veis? Ya con este jugador No cuela Vamos a quitar esto Y vamos a mandar esta oferta Venga Oye Muy interesante Esa es la cuota de traspaso Muy Muy interesante ¿Qué más podemos ver? Me gustaría ver Lo que he dicho antes Lo de A ver Vamos a ver el filial Antes Lo de Si 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 Le ve Que tiene potencial Para seguir Subiendo O no Eso sería interesante De ver Después tenemos aquí El tema del filial Con 67 de media Y eso no me interesa Demasiado A partir del mercado de invierno Es cuando ya empiezan a salir Jugadores de yen Y cuando Se vuelve más interesante Esto ¿No? Estado del equipo Vamos a ver que hay aquí Ojo ¿Esto qué es? Aquí puedes ver tu desempeño Como director técnico Y el estado del equipo Los comentarios del propietario Te dirán lo que espera de ti Si no cumples sus expectativas Perderás su confianza Y pondrás en peligro Tu cargo al frente del equipo Ojo Interesante esto Información del director técnico Salgo ya ahí José Ángel Cano Ranking de clubes 2 Victorias, empates y derrotas No sale nada Confianza del propietario Al 50% Joder Pues Pues anda que confía en mí Y me acaban de fichar Espíritu de equipo 92 Calidad del equipo 87 Satisfacción de la plantilla 63 Lo estáis viendo ahí Habilidad predilecta Pues no hay ninguna destacable Eh... Habilidad predilecta ¿Cómo habilidad predilecta? ¿Qué? Bueno, no es que no haya ninguna destacable Es que destacan todas, ¿no? De hecho Creo que me he confundido Eh... Jugador clave lo estoy viendo ahí Ramos y Cristiano Ramos es un estandarte Y Cristiano leyenda El propietario dice que voy a estar muy a gusto En el Real Madrid Y que tiene el presentimiento De que voy a conseguir grandes logros aquí Eso espero Oye, muy interesante este menú Del estado del equipo Vamos a... Vamos a investigar un poco más Que no he mirado nada por aquí Eh... El tema de otros clubes Eh... No hay nada aquí, evidentemente Podemos usar alojador Aunque yo no soy mucho de usarlo, la verdad Eh... El tema del filial Vamos a pasar de él No es interesante ahora No es importante Y aquí la búsqueda avanzada Pues parece que es Eh... Como el año pasado, ¿no? No... No varía mucho Vamos a ver cuántos jugadores hay Con más de 90 de media Así ya por curiosidad Eh... Nueve Nueve jugadores con más de 90 de media Messi Cristiano, que ya lo tengo en el equipo Evidentemente Suárez Neymar, que aún aparece en el Barça Me lo veía venir eso, eh Neuer Ibrahimovic Griezmann Gareth Bale Y Robert Lewandowski Nueve jugadores únicamente Con más de 90 de media La verdad Vamos a seguir viendo un poco más Los menús, ¿vale? Eh... Tenemos aquí el calendario Estado del equipo Estado del jugador ¿Esto qué es? Vale, esto será si Se va convocado Internacionalidades Ojo, te salen las internacionalidades De cada jugador Oye, muy interesante esto Eh... Ausentes del campeonato Y no hay jugadores Traspasados ni retirados No, no parece No parece Lista de jugadores Vamos a ver Eh... Esta es la lista de jugadores Del equipo Me tiene que estar molestando Siempre De verdad Valoración general Vamos a ver Esta es la lista De jugadores Del equipo ¿Vale? Y aquí es donde Quería ver yo Si había algo Eh... Si ponía lo de Desarrollo Desde su llegada Eh... No sé si hay algo Por aquí Estoy buscando Lo de si todavía Tienen potencial Para destacar O algo de eso Es que no aparece Es que no aparece Nada de eso Y eso Era muy útil Eso era muy útil Eso es algo Que aparece en el FIFA ¿No? Eh... Te dice si tiene potencial Para destacar O si... Demuestra tener Un gran potencial O lo que sea Y aquí aparecía Pero ahora Ahora no No sé si yo estoy torpe Y no lo encuentro O es que no está A ver Podemos aquí Ver la hoja de progreso Pero... No es lo mismo No es lo mismo Sinceramente No es lo mismo Porque esta hoja de progreso Hay veces que Que va mejor O va peor Esto es una guía Es una... Es una especie de guía Puede servir un poco Pero... Eh... Igual que puede servir Puede que no sirva para nada Es que... Mirad a 90... Eh... Mirad a Cristiano La evolución esperada Era para abajo Y... Y se ha quedado arriba ¿No? Y eso más o menos Va a pasar con la mayoría De jugadores Pues gracias a... A los roles Que vayan adquiriendo En el equipo Eh... Pues realmente No sé No... No hay mucho más que ver ¿No? Eh... Listado de roles En el equipo Vale Aquí podemos ver Eh... Que jugador hay en cada uno Eh... Esto no es importante Ahora mismo Eh... Rendimiento del club Pues aquí podremos ver Información sin más Eh... Que ahora mismo Pues no hay nada que ver Y aquí Carrera Carrera del director Técnico Vamos a ver aquí Tenemos el palmarés Lo de los jugadores favoritos Que esto es interesante De momento no hay ninguno Evidentemente Pero ya cogeremos a Borja En su momento En su momento Que será mañana Vaya Será mañana Ya mañana empezaremos En serio con esto Pero hoy Pero hoy eh... Hoy la verdad es que realmente No quiero empezar Es que no quiero empezar Porque voy a tener que cambiar de equipo Voy a tener que actualizar las plantillas Porque no es normal que me aparezca en el equipo Eh... Contrao Danilo Eh... Pepe James Tendréis otro vídeo más De hecho puede que este vídeo Lo suba a las 12 Para que lo veáis sin más Para que lo veáis sin más De la Liga Master del Madrid Veremos ya... Cómo funciona todo Cómo están las simulaciones El tema de los partidos en modo entrenador Y lo que viene a ser En la Liga Master en serio Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós